Adelante, le comentaba pues si hasta el programa de bacheo aquí, si en alguna de los barrios allá de su colonia se presentó este problema, repórtelo a obras públicas, de ahí mandarán a... ¿Cuántas cuadrillas andan? Dos, una, una cuadrilla anda. Ahorita van a agarrar toda la brecha, hasta el fondo, y luego, ¿qué agarran? O sea, están recorriendo la ciudad, donde ven que hace falta, pum pum, limpian y el bacheo, ¿no? Fíjense que lo de las alcantarillas dio un buen resultado, ¿eh? Donde se puso, en los lugares, ¿eh? Son friudales, no cantarillas. ¿Son qué? Pluviales. Pues alcantarillas, les digo de pluvial, pues no, es una innovación, y sí dio resultado donde se ponen. Aquí, por ejemplo, aquí también, bueno, ellos hacen, los ingenieros hacen su estudio, pero les ha salido bien, y ha confluido bien, y se ha ido bien el, el agua de la lluvia, pero en lugares como estos, todavía se estanca. Eh, y sí hay muchos lugares, ahorita no me acuerdo cuál no, pero si ustedes en su colonia o cerca hay un problema, pues comuníquen a las obras públicas, mandan a, a este programa de bacheo. Aquí son seis elementos, que andan en friega, ¿no? Todo el río ha decorriendo la ciudad, y mañana me imagino que también, ¿no? Ojalá ya no, eh, toda la semana, ojalá ya no llueva para que pueda asentarse. Esto se pone así, y el mismo carro lo asienta, ¿no? El mismo, lo compacta el mismo carro. Qué bueno, ahí está, mire, en vivo y en directo, transmitiendo desde la brecha y la calle Quinta, le repito, usted me va a decir, ¡ay, en mi barrio también! Ya vea al ingeniero, ya lo, ya lo tengo ahí detectado. Este, pero no, no se preocupe, hombre. Primero, mejor ocúpese y hágales saber aquí, y dígales exactamente el lugar donde está, y de esa manera, eh, pues podrán acudir a, a revisar ahí exactamente dónde tienen que tapar el bacheo. Es una forma, claro que sí, rústica, claro, claro que sí. No le voy a decir, ¡uy, lo súper más moderno y todo! Pero es la única manera que tenemos en este momento, y cuando menos obras públicas se está abocando a este problema. Yo en la mañana pasé, ¡ay, déjeme ver, se me olvidó ahorita! Por un lugar donde había muchos baches, y dije, pues, ¿cuándo van a empezar el bacheo? Y entendí, dije, no, pues ya que no haya peligro de lluvia. ¿Qué onda? Pero ya, obviamente, que independientemente de ese peligro de lluvia, ya se está llevando a cabo por diferentes partes de la ciudad. Ahorita están en la brecha y quinta, se van hasta la brecha hasta llegar al, a la Monterrey, y de ahí, pues yo me imagino que es muy importante que usted reporte si algún lugar está más dañado, para que puedan acudir a la reparación. Pero ya, una cuadrilla de seis elementos está atrás de este trabajo de bacheo debido a, pues, debido a las lluvias que se suscitaron en días pasados. ¿Qué hace la gasolina? Permite que se... Es útil para que no se pegue la mente. Ah, para que no se pegue, que le haga resbaladizo. Por favor, ya ven, ya voy aprendiendo, me estoy haciendo ingeniero. Ahí está, mire. Ahí está, mire. Para que salga más rápido. Para que salga más rápido, ahí está, mire. Parecen croquetas para marcianos, pero que les guste este tipo de asfalto. Gracias, chamacos. Suerte que estén muy bien. Gracias, chamacos. Ya está saliendo en vivo y en directo en la página de Noticias Go.